Me llamo Ana María Presta, soy profesora de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la materia Historia de América I, desde los orígenes a la conquista española. Asimismo, investigadora principal del CONICET y estamos aquí en parte de la oficina natural del Programa de Historia de América Latina, que dirijo desde el año 2005, inserto en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, también de la misma facultad. La compatibilización de mis tareas docentes con mi investigación en el periodo temprano colonial de los Andes Meridionales, tiene cantidad de puntos de contacto en cuanto a los temas ejes y a la dinámica poblacional y ocupacional del surandino. Hay un tema principal de la materia que versa sobre las evasiones aymaras y su asentamiento en lo que se podría llamar la zona altiplánica de lo que hoy conforma el Estado Plurinacional de Bolivia y en la temprana colonial territorio de la Real Augencia de Charcas. Nosotros dictamos un tema especial en la materia de los aymaras, lo cual tiene también un enorme contenido y significación política por lo que significan los movimientos actuales indígenas en la Bolivia contemporánea. Me dedico fundamentalmente al periodo de contacto hispano-indígena, de manera tal que los contenidos previos de la historia del Tahuantinsuyu y del desarrollo de las sociedades complejas o agricultores superiores en la época prehispánica se compadece con gran parte de la investigación que hago y que se radica fundamentalmente en los valles mesotérmicos de lo que fue la audiencia de charcas en el territorio de Chuquisaca. En verdad he trabajado también, más allá de las sociedades indígenas, en la sociedad española primigenia y en el contexto de la sociedad colonial inicial, fundamentalmente los encomenderos de La Plata, en el 1550-1600, que fue mi tesis de doctorado, forman parte de mis investigaciones, como por ejemplo cultura material, relaciones sociales, relaciones tributarias, territorialidad, la vida cotidiana en una ciudad española, la pirámide social y la complejidad de la inserción de los indígenas en el fondo urbano, problemas de género, la actividad de los indígenas vinculadas con el mercado y su posición en la sociedad colonial, temas de familia, transgresiones al mundo social y familiar a través de demandas de divorcio, por ejemplo, o criminalidades como asesinatos, agroteros, etcétera, lo cual transcurre en un mundo acotado donde todo se conocía también en la temprana de la colonia. Y creo que cubierto una gran cantidad de tópicos y temas que luego han sido también retomados y certificados por mi equipo de trabajo, todos los miembros del equipo docente y de investigación radican sus investigaciones en esta institución, que es el Instituto Rabiñade, que también depende www.feyyaz.gov.de de la forma en la ciudad de la colonia.